Son las 8 de la mañana con 22 minutos, estamos con ustedes nuevamente en el estudio recibiendo con mucho gusto a Cristiano Rocanello, él es secretario técnico y también docente investigador del Coltlax y tiene una invitación que sabemos será de su interés. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días Carla y también tu auditorio. Pues qué oportunidad tan agradable de poder platicar con usted para saber sobre esta convocatoria que ya está abierta para los interesados. Efectivamente el Colegio de Tlaxcala desde finales de enero de este año y hasta el 22 de abril del presente ha abierto una convocatoria por sus programas de posgrados, tanto de maestría como doctorado. Entonces la idea es presentar brevemente estos programas e invitar evidentemente al público que se inscriba para poder cursar estos posgrados. ¿Qué tienen que hacer los interesados para poder acceder a estos posgrados? Que bueno, en otras ocasiones han estado aquí para hablarnos de las maestrías, de los doctorados muy interesantes. ¿Qué tienen que hacer? El primer paso es accesar a la página del colegio www.coldlax.edu.mx y completar una solicitud vía electrónica y también evidentemente cumplir con los requisitos que en estas convocatorias se establecen. Es importante señalar que el colegio en este momento cuenta con programas de maestría y doctorado en desarrollo regional. En particular la maestría está inscrita al PNPC y también en este año se abre tanto la maestría como el doctorado en gobierno, gestión y democracia. Adicionalmente contamos con una maestría en política y acción pública y una importante maestría en gestión de turismo regional sustentable. El colegio en particular cuenta también con becas. Hay tres tipos distintos de becas. Una es relacionada con los programas inscritos al PNPC de CONACYT. Por lo tanto, aquellos estudiantes de tiempo completo que acceden a estos programas tienen directamente una beca de gobierno federal. Otra beca es una beca institucional que puede alcanzar hasta el 70% de la colegiatura dependiendo de un estudio socioeconómico que se realiza y aspectos académicos. Y la última opción, digamos, está relacionada con aquellos interesados que, por ejemplo, trabajan o se desempeñan en el sector público. Hemos firmado un convenio con oficialidad mayor. Por lo tanto, todos aquellos servidores públicos que quieran ingresar a alguno de estos programas tienen un 50% de beca. Bien, pues como usted lo decía, solo faltan las ganas. Exactamente. ¿Verdad? Aprovechar todas estas oportunidades. Y los esperamos a todos. Perfecto. Bueno, antes de despedirnos, si pudiera nuevamente recordarnos dónde podemos hacer este trámite, los interesados y la fecha también es importante mencionar. Totalmente. En la página del colegio se encuentra toda la información, también la solicitud por vía electrónica que puede ser descargada. La dirección es www.coltlax.edu.mx o también en forma presencial en Avenida Melchorro Campo, número 28, a un lado del Instituto Nacional de Migración, en San Pablo, Petatitlán. O alternativamente, otra fuente de información son nuestras redes sociales, en Facebook, slash el Coltlax o vía Twitter, arroba el Coltlax. Muy bien. Bueno, pues hay diferentes formas de contactar al Coltlax. Con toda esta oportunidad ya está abierta esta convocatoria para poder inscribirse a los posgrados. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Buen día.